¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Entre aulas, entre canchas de hechos múltiple, canchas pechadas, direcciones, etc. Entregar 8 todos los días, es imposible. Es imposible. Pero lo que sí fue posible fue que ya las tengan ahí. Que las tengan desde el colegio. Si el gobernador puede inaugurar el nombre, que las usen. No podemos entretener estas obras, que las usen. Lo importante es que se hagan duplicados el presupuesto en materia educativa. Es un esfuerzo extraordinario. Nos fuimos a cerca de 3.500 millones de pesos en educación Cuando literalmente se invertían 1.500 millones de pesos Vale la pena este esfuerzo Es la educación de nuestros hijos Es que los maestros a quienes reconozco Debería todo su esfuerzo A los padres de familia Puedan tener lugares más dignos Y todavía nos faltan más Yo digo, no hombre, ya les hubiera sido grandísimo Nos faltan más todavía Mucho más por hacer Amigas y amigos Ni nada más aquí en Celaya La Narciso Mendoza Con inversión de 12 millones La de Plancarte Que tanto nos la pedían también Más de 3 millones El Jardín de Niños La Misión también con cerca de 3 millones La Secundaria General Los Olivos 2.8 millones La Secundaria Nueva Creación En el Freccionamiento 6 millones La Nueva Primaria En Los Naranjos Con 4.5 millones y medio La del Nuevo Centro de Atención Múltiple 15 millones de pesos Estos son los CAM Que son fundamentales Una escuela de educación especial Para nuestras niñas y niños Aquí en Celaya Como también Otra escuela de educación especial En Comunfor También que la recibieron Con mucha gravedad Lleva un avance muy importante Con 15 millones La Mariano Escobel El CECITEG Etcétera En Villagrán La Escuela Primaria Gabriela Mistral Y también el Kinder de al lado Que también se construyó nuevo En Apaseo del Grande La Secundaria Ciervo de la Nación Con cerca de 7 millones De pesos También Comentando a veces Algunas En el caso de Apaseo El Alto También en Nuevo CECITEG Están muy contentos Si aquí en Celaya También el Sábes En San Juanico El Sábes En Rincón del Tamaño En las Trojes Decirles a ustedes Bueno Muchas y muchas escuelas De verdad Una nueva para Celaya Una nueva preparatoria Para Celaya Que es la del CETAC Esta escuela Por primera vez Llega aquí a Celaya La tenemos en Irapuato El año pasado Y aquí está Amigas y amigos Pues hoy quiero decirles Que también Celaya Me da mucho gusto Es la nueva universidad Tecnológica La Javají Donde va a albergar Acerca de 5 mil 5 mil estudiantes Va a ser la más grande Aquí de la región Ya están Los primeros 30 millones De pesos de inversión Va a ser bilingüe Y esta universidad La verdad Va a ser un gran referente Aquí para los municipios Y que decir Cerca de 300 millones De pesos Que le invertimos A la Universidad Politécnica De Guanajuato A la Tecnológica De Celaya Al Instituto de Roque A la Politécnica De Cortazar A la Tecnológica De Cortazar Etcé Nada más Son obras Grandes Importantes Cerca de 300 millones Para todas estas universidades No se alcanza Necesitan ir Y revisar Y estar ahí Frente a ellos El tema de becas Como nunca Le apostamos Y cerramos En esta región Con 18 mil becas Con una inversión De más de 52 millones De pesos Cerca de 63 mil Uniformes En esta región También Amigas y amigos ¿Por qué estamos Haciendo esto? Porque queremos Que cada día Nos vaya mejor Porque queremos Que nuestros jóvenes Tengan más oportunidades Porque queremos Que nuestros jóvenes Tengan esa inspiración Y digan Quiero estudiar la prepa Quiero estudiar la universidad Y universidades públicas Que tienen Excelente calidad Y donde sus padres Van a poder llevarlos Por eso yo agradezco El sacrificio De todos ustedes Padres de familia Que no se arrepientan Que la mejor inversión Que pueden hacer Que el mejor legal Y la mejor herencia Que le vamos a dejar A nuestros hijos Esa es la educación Y ese es el compromiso Del Estado Un Guanajuato educado Un Guanajuato Donde las próximas generaciones Sean mucho mejor Que las que tenemos Amigas y amigos Darles a ustedes Un ejemplo Y aquí está Magdalena Rejón De 23 años Y me da mucho gusto Porque ella Está construyendo Su propia historia De éxito Como muchos otros Guanajuatenses Ella Trabajaba En una empresa De dramatizantes Estudiaba En el Conale Pero ella Quería tener Un mejor empleo Y se esforzó Se ganó Una beca De los 100 mil Que vimos De beca Que Y ella pudo Entrar a Honda Ahí se capacitó Y en Honda En tres meses Obtuvo su evaluación A su buen desempeño Laboral Ahora ella Es encargada De una línea De proceso Cumplió su sueño Tal vez no lo creía Pero vas Pero vas al esfuerzo A la valentía De ella De decirle Oiga Soy celayense Soy de esta región Y aquí hay talento Aquí hay capacidad Es la encargada De una línea Del proceso Felicidades Magdalena Porque esa historia Tuya Y de muchos otros Ha permitido Precisamente Que va adelante De Guanajuato Escandilla Narradora También De Comombo Y en Otomí Que le ganó Un premio Muy importante Agradecerle también A quien va La NASA Como muchos otros Emprendedores De veras Me da mucho gusto Premio robótica A nivel nacional Hoy nuestros jóvenes Están cumpliendo Premio robótica A nivel nacional Pues esta es la educación Que requieren Nuestros hijos Este es el compromiso Que estamos llevando a cabo Y lo más importante Miren Que todas estas empresas Todo lo que hablamos Muchos tenían dudas Todos estos empleos Pues no sé Para gente Que viene de fuera Quiero decirle Que afortunadamente Más del 90% De los empleos Son para gente Guanajuatense Para celayenses Y de la región La Caballera Ese De verdad Era una duda Que se tenía Y hoy se convierte Los empleos Son para ustedes Amigos Muchas gracias